Hola que tal amigos, tenemos excelentes noticias en Lost Ark Hace unas pocas horas fue anunciada la actualización de abril y mayo Y antes de iniciar con las actualizaciones generales Debo decir que la clase destroyer tan esperada Se retrasa por lo menos hasta el mes de mayo Y a la espera de confirmación Aún así, no debe estar lejos de su llegada a occidente Y no solo por la presión de la comunidad Sino por la gran utilidad en la arena Ya que esta clase es counter de las clases más peligrosas Integradas hasta el momento en el juego Por otro lado, la clase que si llegará este mes Será la clase gujista Siendo esta la clase avanzada del artista marcial Su arma es una lanza con la cual podremos realizar Ataques de corto y largo alcance Que sin duda será elegida por muchos Pero en mi opinión, nada le gana a la clase reaper Ahora continuamos con los guardianes Ya todos conocemos el asalto de guardianes Pero con esta nueva actualización Será agregado el desafío de asalto de guardianes El cual contará con una dificultad elevada Al igual que sus recompensas En el desafío de asalto de guardián Se aplicará algo llamado escala de armonía Causando que el nivel de objeto de nuestros personajes Se ajuste al nivel del enemigo Y sumado a esto No podremos utilizar el taller de batalla En la zona de asalto En otras palabras Estos enemigos estarán rotísimos Y seguramente reciban quejas Para que los nerfeen como ya pasó hace poco Y continuamos con los guardianes Pero esta vez con el nuevo integrante de la familia Llamado Descaluda Uno de los guardianes más poderosos Que llegará Arkesia Y si quieres tener la oportunidad De enfrentarte a este nuevo enemigo Primero tendrás que subir tu nivel de equipo A 1415 como mínimo Así que queda un mes Para irse nivelando mi brother Y para ir finalizando con los enemigos Llega el modo de juego Incursión de la Orga Con el enemigo llamado Baltan En modo normal y difícil Este nuevo enemigo Será la primera incursión Que llegue a Occidente Para este desafío Debemos trabajar en equipo Y comprender las mecánicas De combate de nuestro querido Baltan Uno de los comandantes de la legión Y al igual que con el guardián de Escaluda Debemos llegar a nivel de equipo De 1415 Para lograr participar en esta batalla Y para ir finalizando Las actualizaciones generales Para Abril Y con estas Llegará el nuevo continente Berna del Sur Y con esto El reinicio De las recompensas diarias Y por último Pero no menos importante Una grandiosa noticia Llamada Ojo al destripe Este será un pase De poder de Phaeton Que otorgará A nuestro personaje Bujista O al personaje Que elijamos Objetos de nivel 960 Ahorrándonos Un montón de materiales Y un avance Tremendo en la historia Y bueno mi brother Esa sería toda la información Por el momento Así que Suscríbete al canal Y activa la campanita Así sabrás al instante Todas las novedades De Lost Ark Y otros juegos geniales Nos vemos Adiós